La chía es una de las semillas más completas que hay, pero hay que aprender a procesarla para poder digerirla. Ponés una cucharada de chía, vamos a poner dos para que se note más, y le agregas agua. Lo revolvés y lo dejas. La chía tiene todos los omegas que el cuerpo humano necesita. Nos ayuda con la fuerza y la flexibilidad de los tendones, de los músculos. Necesitamos la chía para regenerar, regenerar el cuerpo cada día, porque cada día somos nuevos. Este proceso que vamos a ver, fíjate que si vos llegaras por error a comer la chía así, esto mismo que estás haciendo acá, lo haces con tus jugos gástricos. Por eso mucha gente come chía, porque ahora hay como una tendencia a comer las semillas todas mezcladas. Jamás las comas mezcladas, porque la chía tiene que estar así. Mira cómo queda. Así queda en tu pancita. No, fíjate, ¿sí? Ya se chupó todo el agua. Entonces le vamos a poner un poquito más. Un poquito más. Y la volvemos a revolver. Y esto que vas a ver, ahí está. Que se endurece, también lo hace internamente. Entonces siempre que consumas chía, que sea remojada. Y es ideal hacerte el desayuno con esta base de chía. La chía remojada, que la mezclas con una fruta de temporada y le pones todos los suplementos que necesita tu cuerpo. Sésamo, lino, fenogreco, lo que tu cuerpo necesita en forma de semillas molidas. La chía remojada puede pasar por todo el aparato digestivo. Tiene una fibra que arrastra y elimina. O sea, que si nosotros consumimos la chía como corresponde, el proceso es mágico. Mirad. Otra vez quedó totalmente espeso. Esto hay que hacerlo así, acá, no adentro. Siempre consumí chía remojada. Para cocinar podés usar la chía remojada. Fíjate cómo queda. Esta es una semilla natural y esta es una semilla hidratada. Crece cinco veces. Que crezca afuera.